¿Qué pasaría si todas las personas del mundo vieran diferentes los colores? ¿Cómo lo demostrarías? Seguramente piensas que eso se puede diferenciar por el simple hecho de que el color rojo es cálido y el azul es frío. Pero te equivocas, porque si desde que naces relacionas el color azul con el color de tu madre, con el color de las personas, el color de la carne y con el color del fuego, el azul lo verías como un color cálido. Lo sé, parezco un pitufo, ¿verdad? No, los pitufos son rojos.